Mientras vamos a ir viendo cosas, a ver qué es lo que nos da la producción y qué tenemos. A ver qué tenemos acá. A ver. A ver. Fer, acá estoy buscando algo para cenar. Dale que hoy firmamos. Vos tráete algo para tomar y metele que China es nuestra. Claro, acá está Pablo. De antes. Claro, lo que veo acá, Pablo, es que vos le mandabas videos a Fernando como diciendo estoy buscando algo para comer. Venite que firmamos. Era el momento en que estaban separados. Ya ahí no te respondió más nada. Ya ahí no empezó a responderme, no supe nada de él. No supiste nada de él. Perdón. Con vos, cuando hablabas, Natalia, hablo con la novia de Fernando, Pablo, mientras te voy guiando acá. Cuando hablabas, ¿lo notabas raro, lo notabas nervioso, lo notabas perdido? Te dijo que estabas contento. ¿Cómo lo sabías? No, estaba contento, porque obviamente él está yendo por su proyecto. O sea, fue pensado en lo que quería hacer. ¿Te mintió alguna vez? Que yo me haya enterado, ¿no? No. No. O sea, hoy estás acá pensando también que puede pasar lo peor en vivo. Es que pienso... Perdón, que te lo diga, lo tengo que decir porque puede pasar lo peor. Estoy preocupada, es un país muy lejos, mucho... 12.000 kilómetros, ¿eh? Imagínense, 12.000 kilómetros de distancia. Nosotros en vivo allá. Imagínense lo que es también para Pablo. O sea, fuiste con tu compañero, tu socio de toda la vida, a buscar un lugar y de repente no puedes hacer absolutamente nada. No estoy tan preocupado. No, 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 ¿no estás preocupado? O sea, no. No, no lo veo como muy preocupado. Dos y media de la noche recorriendo las calles en China y no estás preocupado. Vamos a ver qué tenemos. Me parece que debería haberlo cuidado un poco más. ¿Pero cómo crees que debería estar llorando ahora? No, llorando no, pero lo tendría que haber cuidado. Me parece que están en una cultura que no tiene nada que ver a la nuestra. Bueno, pero él se maneja. Y él es el que sabe el idioma encima de Pablo. Él es Fernando. Él es Fernando. Él es tu pareja. Él es tu novio. Bueno, pero son amigos. Mirá la cara de felicidad también de este chico. ¿Sabes lo que es para un emprendedor llegar a China? Es groso, ¿eh? Y llegar a firmar un acuerdo. Por más chiquita que sea la empresa, ya te presentás en la Argentina de otra forma. Con la cantidad de habitantes que hay en China. Es groso. Ahí puedes tener una oportunidad o un rebote gigantesco. Así que vos venís o entraste y entraste a un mercado que es gigantesco. Aparte hay que ser muy serio. ¿Cómo, cómo, Léo? Muy serio, deben ser importantes. Bueno, el gigante asiático, digo, no estamos podiendo con algo. Estamos hablando con una de las potencias del mundo. Y además, anda a perderte en China. Agujas en un pajar. ¿Vos sabés lo que, no sé si alguna vez les pasó lo que es querer comunicarte con alguien que te diga... Claro. No entiendo nada. Pero encima ni siquiera hay una referencia. Porque no es que sabés hablar un poquito de inglés. Quizás la formación que tenemos nosotros no es nada. Es que ese es el miedo que tengo. Pero ni siquiera los gestos son parecidos. No, quizás esto no es hola. En serio, en serio. Es un insulto, no sabés. Bueno, su amigo es el que sabe el idioma. Por eso digo, me parece que... O sea, ¿vos creés que el amigo le soltó la mano? ¿Lo abandonó a tu pareja? No sé si lo abandonó, pero me parece que no tenían como un cuidado personal. Él hace a mi novio. Déjame ver esto, a ver qué tenemos acá. Vamos a ir viendo a ver qué es lo que pasa. Aquí es lo que fue mandando Pablo también, porque él también está preocupado. Fernando, acá estoy solo. Estoy solo. Dos horas que te estoy esperando. Claro. Nunca apareciste. No sé dónde estás. Me voy para el hotel. Si llegás allá, buscame en mi habitación. Nos vemos. ¿No sabes si se le perdió el celular? ¿Se le acabaron los datos?